Bienvenidos a una nueva actividad del Consejo Médico de Córdoba, organizada por la Comisión de Educación Médica Continua y en esta ocasión con el CERSA, el Centro de Estudios en Recursos en Salud. Vamos a hablar de un tema que realmente en el año 2020 nos enfrentó a algo que fue inédito, donde se pusieron en juego herramientas como estas, tecnológicas, que nos permiten acceder a un tipo de jornadas, pero también la atención médica remota. Y una de las grandes preguntas que nos hacíamos en ese momento era cómo resolvíamos el tema de la relación médico-paciente, que es un tema candente desde siempre y uno de los desencadenantes también en las fallas de episodios de violencia en el equipo de salud. Así que es un tema muy actual la relación médico-paciente en este contexto y para eso tenemos realmente un panel de lujo, comenzando por su coordinador, el doctor Mario Viñolo. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? Un gusto. Mario es un especialista en toxicología, medicina legal y psiquiatría, es presidente de la Asociación Médico Forense de la República Argentina y es un forense destacado internacionalmente, ha sido presidente de la Asociación Argentina, vocal suplente de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de Córdoba, también miembro del Colegio de Subtierra que es San Francisco. Un hombre con muchas actividades y muy reconocido en nuestro médico. También nos va a acompañar como disertante el doctor Carlos Arnidei, que es integrante del CERSAL, de nuestro Consejo de Médicos y es uno de los pilares en los que venimos trabajando con el tema de violencia en el equipo de salud. Hola Carlos, ¿cómo estás? Estás en silencio, pero se entendió que decías hola. ¿También lo tenemos? Tienes cerrado el micrófono. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que estaba sorprendido porque aparece otro como Carlos Arnidei ahí, Eduardo Ríos. Ah, sí. No, pero tiene cerrado el micrófono Arnidei, ¿eh? No, no, pero está en silencio. Ahora tengo yo. Bueno, continuando con la presentación, tenemos la Benjamina del grupo que es la doctora Candela Cuadrado. Hola Candela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ella es integrante de la Comisión de Jóvenes Médicos del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba y viene trabajando, es residente también en el Hospital Iturraspe de San Francisco. Ella es uno de los que forma este grupo de jóvenes médicos y viene trabajando de la mano con la gente del CERSA, con Educación Médica Continua y en todas otras actividades que hace a la actividad de los médicos en formación. Así que te agradezco mucho, Candela, tu presencia, es muy importante para nosotros, tener la voz de gente de mucha experiencia, pero también tener la voz de la gente que está comenzando porque tiene una realidad y dificultades diferentes. Gracias, Candela. Gracias por darnos en cuenta. Nos acompaña también Virginia Viale, ella es integrante de la Comisión de Bioética de nuestro Consejo de Médicos y es también una persona de mucho renombre y de mucho trabajo en todo lo que hace al área de clínica médica. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Hola. Y por último lo tenemos al profesor doctor Alberto Gain, que es integrante de la Comisión de Protocolos y es profesor, bueno, ha sido profesor titular de Infecciosa y un hombre de una extensa trayectoria en nuestro medio. Hola profesor, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias. Bueno, con este panel, como ustedes ven, plurifacético y muy interesante, le doy paso al doctor Barrio Viñolo para que coordine la charla. Gracias Héctor, gracias, muy amable, muy cálida tu presentación para con todos. Bueno, bienvenidos a este ciclo de charlas y hoy vamos a hablar de un tema tan importante del cual hablamos siempre, pero a veces a los médicos nos cuesta. A veces entender y a veces hacerles entender que la relación médico-paciente, y yo siempre digo médico-pariente, médico-familia, para prevenir la violencia. Y no solo prevenir la violencia, sino prevenir las situaciones desesperadas como demandas. E incluso todos sabemos que una buena relación médico-paciente y un diálogo constante con el enfermo hacen que ese estado de ánimo ayude a curarse muchas veces. Y quiero aclarar una sola cosa que yo siempre digo, que una buena práctica médica no siempre es sinónimo de éxito. Muchas veces podemos actuar correctamente y el resultado final será el inesperado. Pero si una buena práctica médica es sinónimo de actuar correctamente, no solo científicamente, sino humanamente. Y cuando esto falla, las agresiones la mayoría de las veces surgen por mala relación médico-paciente o médico-pariente, que a veces es el que está en contacto con el médico. Y a veces por mala interpretación. Quiero hacer nomás esta salvedad que muchas veces estamos trabajando bien, estamos atendiendo en la guardia con un montón de gente, y afuera sienten que hablamos, sienten que gritamos, a veces hasta sienten que nos reímos, y la gente que está nerviosa, está angustiada, está ansiosa, no entiende, o no atiende de que no nos estamos riendo de ello. Entonces muchas veces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y para terminar y dar pase a los verdaderos expositores, la relación médico-paciente es lo principal en una atención médica. Y después la relación médico-pariente o médico-familiar, y la relación interprofesional. Porque una mala relación interprofesional del paciente o de los familiares, también es un inductor de violencia. Bueno, vamos a darle paso al doctor Carlos Amidey, que está ansioso por contarnos su experiencia, y que está trabajando muchísimo, digamos que es uno de los creadores de tomar esta iniciativa de ponerse a investigar, y es desde hace años, junto con el CERSA, los que vienen investigando y llevando las estadísticas de la violencia contra profesionales. Y acá vamos a hablar de médicos, pero no es solo con médicos, es con todo el equipo de salud. Adelante, Carlos, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias Mario, un gusto estar con todos ustedes, los saludo a todos los panelistas, y a los quienes están presentes, muchas gracias por haber acudido a esta cita. Bueno, hace ya muchos años que el Consejo de Médicos nos encargó a CERSA que pusiéramos a investigar sobre el tema de la violencia contra el equipo de salud, fundamentalmente contra los médicos, por ser la incumbencia directa del Consejo de Médicos. Y CERSA empezamos a buscar algunas herramientas, y entre eso, lo primero que hicimos fue tratar de encontrar literatura adecuada al respecto, ¿no es cierto?, tanto sea nacional, internacional, provincial, y en realidad se encontraban bastantes cosas, pero no muy variados, es decir, casi todo el lado pasaba lo mismo, y decidimos elaborar una herramienta, y esa herramienta que decidimos elaborar es una planilla de reportes, que la colgamos de la página principal del Consejo de Médicos. Y eso era con la finalidad, ¿no es cierto?, de tomar conocimiento de qué es lo que estaba pasando y cuál era la verdadera epidemiología de las agresiones en Córdoba. Es decir, poder hacer nuestra propia casuística. En realidad esto nos sirvió muchísimo más que eso, es decir, fue mucho más allá de eso, que nos permitió tomar contacto con los colegas. Entonces voy a empezar mi charla, voy a compartir pantalla, si me permiten un segundo, voy a empezar precisamente por el final. Es decir, ¿qué es esto? Esto es cuando se ha producido la agresión. Se produjo la agresión y el colega reporta en la página principal del Consejo de Médicos. Como ustedes verán, esta es una toma de pantalla, una captura de pantalla de la página principal. Y en la página principal, aquí ustedes tienen un ícono que dice repórtelo. Y así nosotros llegamos a enterarnos que colegas tenían un episodio de agresión. Tuvimos que andar mucho camino, mucho camino. Es decir, tratar de publicitar esto, de hacerles llegar a los colegas para que supieran que existía esto. Y realmente decir, nos costó muchísimo, muchísimo. Es decir, no es fácil la comunicación con los colegas. ¿Pero qué nos permitió? Primero nos permitió tomar contacto. Cuando cada uno de los colegas reporta en este vínculo, nosotros lo que hacemos es recibir, junto con el área de sistemas y el área de legales, en cada uno de nuestros correos personales, el reporte que hace el colega. De manera tal de poder contactarnos de forma inmediata con él. Y así lo hicimos en principio, con una comunicación a través de un correo. Y le contestábamos y tratábamos de saber, de tomar mayores detalles de qué es lo que pasaba. Y así hemos llegado a la conclusión de que esta oportunidad en la cual el colega reportaba, es decir, debía tener una comunicación mucho más fluida y mucho más cálida. Entonces empezamos a llamarlo por teléfono. Y con cada uno de los colegas que reportó, nos comunicamos por teléfono. Es decir, y en ese momento lo que hacemos es en el momento en el cual está dolido nuestro colega, en el momento en el cual está golpeado, porque como yo siempre les digo, y en todas las charlas que hemos dado en los hospitales, la agresión es un hecho personalísimo. Nosotros tenemos hechos institucionales que tenemos que hacer para prevenir la agresión, pero una vez que se produce la agresión, termina siendo un hecho personalísimo. Y lo único que nosotros podemos hacer es ver cómo podemos hacer para reparar o para aliviar esa situación de agresión que sufrió el colega. Bueno, esto nos permitió ir haciendo a su vez nuestra propia casuística. Y en esta casuística llegamos también a la conclusión de que había toda una serie de cuestiones. A mí me está tapando la pantalla ahí lo que dice. No sé si a ustedes se los tapa también, pero concretamente aquí pongo yo cuáles son los factores, ¿no es cierto? Es decir, de las agresiones o los predictores de las agresiones. Y entonces, claro, cada vez que dábamos la charla en los hospitales, es decir, algunos colegas regionaban y nos decían, ¿pero por qué ven qué es lo que podemos hacer o que tenemos que cambiar o que tenemos que hacer desde el hospital o desde cosas, cuando en realidad el que nos agrede es una persona que viene de afuera? Sí, es cierto eso. Nosotros no estamos diciendo que el colega tiene la razón. Lo que estamos diciendo es que tenemos que trabajar sobre las variables que pueden ser manejadas por nosotros. No podemos trabajar sobre la agresividad externa, sobre una persona que venga colocada o algo por el estilo, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ver cómo hacemos nosotros para brindarle un ambiente que no sea un ambiente que le despierte esa agresividad, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta es el de la accesibilidad. Es decir, hay gente, hay organizaciones, tan sea privadas o públicas, ¿no es cierto? Es decir, que tienen una dificultad de accesibilidad por malos diseños de sus servicios, ¿no es cierto? Es decir, que en general van haciendo, digamos así, toda una serie de cargas sobre la persona que va a recibir el servicio, es decir, que puede ser un predisponente. Por eso digo predisponente de situaciones de violencia. Entonces, no me voy a extender mucho sobre cada uno de los puntos porque cada uno de los puntos da para una charla en particular. El soporte organizativo y los procedimientos inadecuados, procedimientos burocráticos. Es decir, la gente no encuentra, digamos así, al llegar a la consulta, al llegar a lo que fuera el servicio que se esté ofreciendo, ¿no es cierto? Sino que por el contrario encuentra toda una serie de barreras, de obstáculos y este tipo de cosas. La comunicación oral, escrita, gestual. Nosotros hemos visitado a cada uno de los décanos que ha habido en la Facultad de Medicina en los últimos años y le hemos pedido y le hemos sugerido si se pueden incluir dentro de la currícula de medicina materias o contenidos de comunicación. Porque nosotros necesitamos tener contenidos de comunicación. Estamos en permanente relación, interrelación con gente y no tenemos estos conocimientos sobre técnicas de comunicación. Tenemos que comunicar eventos que son adversos, tenemos que estar en momentos que son momentos cruciales de la vida de las personas y no tenemos capacitación en comunicación. Ni hablar de comunicación, de la comunicación escrita o de la comunicación de la cartelería. Ya les voy a mostrar algunas perlitas, una perlita que tengo, ¿no es cierto? Es decir, sobre lo que es, lo que puede hacer una mala comunicación a través de un aficho o una cosa perlita. Continúo, ¿no es cierto? Es decir, con otro de los temas que son absolutamente cruciales dentro de las consultas. La demora. Hay organizaciones que hacen de la demora una cultura propia de la organización. No estamos hablando de la demora ocasional. No estamos hablando de la demora por una situación imprevista. Estamos hablando que dentro de su mecánica habitual de atención hacen de la demora un procedimiento habitual. Entonces, ya los pacientes no están dispuestos a juntar orina en la sala de espera. La verdad, los pacientes han cambiado. Ya no son como antes, ¿no es cierto? Porque aparte tenemos otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, que hay que... Esta Virginia, que es decir, del área bioética, ha cambiado la relación bioética, ¿no es cierto? Del principio de beneficencia, que es un principio vertical, ¿no es cierto? Hemos migrado hacia el principio de autodeterminación. Entonces, no solamente tenemos que explicarle a la gente, a nuestros pacientes, lo que vamos a hacerle y a obtener su consentimiento, sino que además tenemos que explicárselo bien para que entiendan y puedan autodeterminar. Eso significa una relación más horizontal. Y dentro de esa relación más horizontal también tiene mucho que ver y da una pereza importante el tema de la demora. Otro de los temas, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, es el tema de la empatía. Y en cualquiera de estos sitios que hemos mencionado recién, si no hay una comunicación empática, si no hay otra, a ver, el servicio, cualquier servicio, se produce y se consume en el mismo momento. Y en el momento, yo en este momento estoy produciendo un servicio, ¿no es cierto? Un servicio de una charla, una disertación, lo que fuera, y ustedes están recibiendo. Si yo estoy mal predispuesto, si yo en este momento tengo algún tipo de inconveniente que no me permite entregar el servicio como debe ser, esto es lo que se llama el momento de la verdad. En el momento de la verdad, todo lo que nosotros hemos hecho para hacer un servicio de calidad no se produce. Por lo consiguiente, el servicio va fallado, entra fallado. Y todo eso son predisponentes. Acá hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no es cierto? Decir que viene paralela a la relación, que ya no es nuestro problema, en el sentido no es generado por nosotros, que es en nuestra organización de servicios, sino que es del escenario propio, que es el escenario de la inmediatez. Es decir, en este momento, hay una cultura de la inmediatez muy importante. Nosotros antes, yo me acuerdo cuando vivía en los Valles Calchaqui, quería una comunicación con mis padres acá, en Córdoba, y tenía que ir a las 7 de la mañana, ¿no es cierto?, a la cooperativa de teléfono, para que me dieran la comunicación a las 7, 8 de la noche, si tenía suerte y si no, para el otro día. ¿No es cierto? Ahora uno por WhatsApp habla directamente con un familiar en Japón, en China, en Rusia, en donde quiera, ¿no es cierto? Es decir, entonces todo eso produce un inmediatez, los cajeros automáticos, todo, 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 todo va haciendo que la cultura de la inmediatez vaya tomando mayor protagonismo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que es el entorno sociológico de violencia. Nosotros vivimos en este momento un entorno sociológico de violencia que, es decir, como diría Minguito, garpa más, ¿no es cierto?, es decir, publicitar en los medios de discusión un hecho de violencia, ¿no es cierto?, que algo que, a ver, eso lleva un rótulo para prime time, es decir, con letras de molde y todas esas cosas. En cambio, alguien que hace una obra de bien, alguien que hace las cosas bien, eso no hace a la noticia. Y por parte del paciente, ¿no es cierto?, es decir, sin lugar a dudas, para que se produzca el hecho de violencia, por más que estén todos estos condimentos que estamos viendo, es necesario que haya una persona violenta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener, para este tipo de cosas, cuando detectamos ya que hay una persona que es una persona violenta, tenemos que tener procedimientos, una guía de procedimientos. No me voy a extender mucho, porque si no, me voy a quedar sin tiempo. Esta persona violenta, ante un escenario de incertidumbre, ¿qué pasa? empieza realmente a tomar, a cobrar mayor protagonismo su fase violenta, ¿no es cierto? Y sí, estamos también en una situación violenta, como por ejemplo, es decir, algo, un acontecimiento en la cual, como dijo Mario, cuando hizo la presentación, es decir, la medicina, ¿no es cierto?, no es hacer bien las cosas, no es solamente hacer bien las cosas, sino tratar de que salgan de la mejor manera posible, pero eso no significa que siempre logremos que el resultado sea el deseado por todos, ¿no es cierto?, es decir, muchas veces, sí se nos escapa nuestra posibilidad, el paciente que viene, es decir, tuvo ya, digamos, un paro, una persona joven por una neurisma cerebral en la calle, lo trajeron, y cuando llegó, es decir, ya no había ni para reanimarlo, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas también hacen a la situación violenta. Todo esto, todo esto, genera agresiones verbales, agresión física, agresiones psicológicas, y una muy nuevita ahora, ¿no es cierto?, que es la que se está utilizando más porque esta no tiene ningún tipo, digamos así, llamémosle así, de punibilidad, que es la agresión de las redes, ¿no es cierto?, la difamación en redes. Realmente, esto es lo que hemos visto durante la pandemia, tomó un gran protagonismo. Ahora les muestro la perlita que les dije sobre la comunicación de carteleros. Fíjense ustedes. Nosotros fuimos en tres oportunidades a un hospital, no voy a decir que hospital de Córdoba, ¿no es cierto?, decir, a visitarlos porque teníamos hechos de violencia. Y cuando salimos en una de esas que habían tomado prácticamente a una residente de cirugía con violencia física, nos encontramos con esta belleza de comunicación en cartelería, ¿no es cierto?, decir, puesta en las puertas del hospital y en todas las paredes del hospital. Y fíjense, ¿no es cierto?, decir, podría ser la última anestesia. Imagínense que ustedes que suceda un accidente anestésico en ese hospital. fíjense cómo termina el hashtag arroba que no te duerman. Esto es, por eso les digo una perlita, ¿no es cierto?, decir, pero esto sucede. Les quiero también dejar como pequeño coronel esto que están viendo ustedes en este momento en la pandemia. La agresión, ¿no es cierto?, constituye un accidente de trabajo porque es un hecho que se produce por el hecho o en ocasión del trabajo. Por lo consiguiente, constituye un accidente de trabajo y tiene que ser denunciado en la ART. Sobre esto estoy insistiendo, estamos insistiendo mucho porque es importantísimo que empiecen a jugar los actores que tienen que jugar. ¿No es cierto?, la ART no puede seguir mirando por el costado. Tenemos muchos colegas que han estado haciendo tratamientos psiquiátricos, psicológicos, durante un tiempo y ni siquiera han denunciado el tema de la ART. ¿Qué nosotros proponemos? Proponemos fundamentalmente todo lo que hace o todo lo que tenemos que hacer primero para constituir lo que se llaman instituciones amigables, hospitales amigables, para mejorar la calidad de atención. Todo lo que mejore la calidad de atención va a mejorar nuestra posición dentro del acto médico. Protocolos de organización institucional y de conducta individual contra la violencia, que es lo que les decía, cuando nosotros ya tenemos que, podemos intuir que hay una persona violenta de formación. Diseño de sistema para mejorar la comunicación personal e institucional. hay otra cosa, en grandes instituciones, instituciones muy complejas, es muy importante la señal ética, la señal ética hospitalaria. Un hospital es tan complejo que ni siquiera por ahí nosotros sabemos dónde, ¿no es cierto? Tenemos que hacer, ir para para ir a cada uno de los lugares. La señal ética hospitalaria hace a los hospitales más habitantes. Y yo insisto sobre este tema, nosotros insistimos, perdón, sobre este tema que es el buzón de sugerencias. Tenemos que tener un feedback, saber qué es lo que piensa la gente de nosotros, qué es lo que piensa el usuario del sistema de nosotros. Tenemos que tener un feedback. Existen en algunos sitios, como por ejemplo cuando visitamos el Hospital Córdoba, existen redes de Facebook, ¿no es cierto? Y entonces por ahí obtienen alguna información. Pero los buzones anónimos son importantes porque no nos dan información cuantitativa, pero sí nos dan información cualitativa. yo con esto prácticamente salgo de compartir pantalla, a ver, así que con esto más o menos no sé si me he pasado en el tiempo, no sé cómo he estado con el tiempo realmente, si me he extendido mucho pido disculpas, pero es más o menos lo que queríamos comentar. Estuviste un poquito desobediente, pero muy claro y muy interesante, así que gracias Carlos. Bueno, después al último veremos las preguntas que surjan. Para no perder tiempo vamos a pasar a la doctora Candela Cuadrado, que me enorgullezco de decir que es residente de mi hospital y es como los residentes de antes, de los que manejan el servicio de clínica médica con unos excelentes profesionales, pero es como los residentes de antes que manejan todo, así que felicitaciones y lo dejamos con gracias Mario. Como dijo el doctor Oviedo, integrante de la Comisión de Médicos Jóvenes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias Mario por tus palabras, un orgullo trabajar acá en el JV, más que trabajando en este momento. Bueno, a mí me invitaron como parte de la Comisión de Jóvenes Médicos para contar mi experiencia, no solo, bueno, como médica joven y en este caso como residente y de un hospital regional en donde como dice el doctor Viñolo, hacemos de todo. Me enorgullece eso, pero también eso significa una gran exposición que no nos enseñaron en ningún lado. No me la enseñaron en la facultad, no me la enseñaron ahora cuando me puso esta residencia y es algo que cuando nos juntamos en las reuniones con los jóvenes médicos se nos plantean de distintos colegas de cómo digamos, manejarse ante situaciones adversas, a veces de colegas, a veces de pacientes y encima en un contexto en donde uno no está del todo predispuesto, está cansado, es como que jugás al límite con ciertas cosas, a veces uno no está empático con todas esas situaciones y lo agarra en un mal momento. Entonces me pareció, bueno, por ahí no aportar la teoría, sino lo que nos genera a nosotros como médicos jóvenes el miedo ese del inicio a no saber cómo confrontar ciertas cosas, en este caso la relación médico-paciente, la relación con el familiar, las situaciones adversas en que tenemos que entender que el paciente es una persona, que el paciente siente, que a veces uno dice algo y no se comprende como se tiene que comprender, a veces uno no usa las herramientas verbales y no solamente las verbales, a veces las no verbales, los gestos que uno hace, las actitudes que uno tiene, a veces interpretan como que como decía en algún momento el doctor, que uno se está riendo de una situación y por ahí no se está riendo de eso, entonces cuesta ponerse en el lugar del otro y entender que cada cosa que nosotros hacemos desde cómo nos movemos, cómo actuamos, va a determinar esa relación con el paciente. Yo acá, bueno, es un hospital regional donde los casos han sido complejos y me encontré siendo residente de primer año y teniendo que dar noticias que nunca en mi vida pensé dar, en también creerme que como médica que recién me recibía tenía energía y tenía, la sabía a todas pensando que era fácil eso y no es así, a veces no solo es comunicar buenas noticias, a veces es comunicar que no hay nada para hacer, entender para uno también que no hay nada por hacer no es fácil, es parte de esa comunicación porque uno está frustrado y a veces tiene que comunicar eso al familiar y al paciente de que como médico está frustrado por no tener una solución. Por eso en mi experiencia en estos cuatro años me quedó claro que la relación basada en la confianza es lo que te salva, lo que te salva como médico, como residente, como persona. Siempre el objetivo es concentrarse en el paciente pero entender que el paciente es un entorno, el paciente es una persona, el paciente es padre, es un hijo, es familia y el paciente es el que te viene a buscar después en los pasillos también, el paciente es el que habla de vos en la calle, el paciente es el que puede hablar mil maravillas pero también puede decir que sos una mala persona y contra eso es difícil. Puedo ser el mejor médico del mundo pero si no sabés decir la palabra justa en el momento justo no sirve absolutamente de nada y eso como residente ni hablar porque me ha pasado a mí que a veces me salvó hablar y no tanto lo que hice como médica. En el consultorio también lo veo a veces es más lo que digo que lo que hago y digo a veces charlé media hora y el paciente se fue contento el paciente me manda gente y vos decís que importante es comunicarse saber expresarse y también uno ponerse el límite para decir bueno que no me afecte tanto ponerme el límite de no sentirme frustrado entre una situación que es así y a veces damos buenas noticias a veces curamos y a veces no y a veces tenemos que decir que el paciente no va a mejorar y también es parte de una comunicación que hay que dar son distintas las formas dentro de ese contexto yo siempre digo que hay que reconocer a la persona como alguien autónomo que tiene que decidir cómo vivir ese proceso de enfermedad y también en ciertos casos cómo morir y en el cómo morir también entenderlo si quiere morir solo si quiere morir acompañado o cómo lo quiere hacer y esas son todas experiencias que me las dio el tiempo y que no me las enseñó nadie y a veces digo no sé si se puede aplicar herramientas para en la formación que nos enseñen estas cosas aunque creo que en realidad la mayor enseñanza es el día a día hay cosas que no están en los libros hay cosas que que te cachetean y te hacen que aprendas tanto fue así como el COVID también que nosotros empezamos a ser guardias en el COVID y era dar una noticia de que no sabía si el paciente iba a salir por teléfono ese es otro tipo de comunicación que nos encontró en que a veces te caían las lágrimas y estabas atrás de un teléfono diciéndole a una persona y entendiendo que podía ser tu viejo o que podía ser tu hermano no sé si por ahí es una experiencia parece algo que es para tomar un café y charlar pero creo que es lo que yo siento en todos estos cuatro años cómo fue mutando mi experiencia en comunicar y también en que el paciente me comunique a mí creo que ha sido un ida y vuelta reconozco al paciente en que es un todo respeto su libertad de elección y también me parece que fomento la participación y la identificación del problema más allá de su problema de salud el problema del paciente en su contexto el paciente que tiene un problema que no tiene para comer que no tiene para conseguir un remedio entender al paciente en su todo es un ida y vuelta que es totalmente necesario para evitar situaciones de violencia y creo que lo logré en ese caso de que he llegado cuarto año con una muy buena relación con mis pacientes y creo que eso es lo que más me llevo de esta experiencia acá no sé si hice las cosas bien como médica pero como persona entender eso que me dio más resultado hablar escuchar y entender el contexto que todo el resto y me di cuenta que esa relación me podía mejorar no solo la relación con el paciente sino que va a mejorar mi orientación diagnóstica me va hasta reducir los estudios complementarios que pido porque a veces con una buena comunicación se llegó muchísimo más que una tomografía y un laboratorio yo creo que eso particularmente es a donde me quería centrar y ser lo más honesta y sincera no sé si le entendió la idea pero era compartir esa experiencia del corazón que lo vivo acá en un hospital regional y que es diario convivir con la vida con la muerte y con distintas realidades y yo no las conocí hasta que empecé a estar acá gracias Candela como verán no mentí ni exageré cuando dije que era de las buenas que a pesar de su juventud tiene una experiencia y es un valor agregado lo que sabe porque aparte de tener ese valor humano que para mí es más importante a veces que los científicos pero sabe tiene sentido común y yo cuando fui 17 años director de ese hospital a todos los residentes y los PFO les decía el hospital es de ustedes de todos hay alguien para aprender de algunos lo bueno y de otros lo mal pero lo principal es la relación y Candela venía a ver las autopsias venía siempre tuvo su inquietud bueno y es digna hija de su padre Huguito que nos dejó este año un gran amigo y me emociona hablar de Huguito bueno pero Cande no cambies nunca que hace falta gente como vos y en las PFO habría que incorporar esto de la relación y que no solo pasen a aprender o a integrarse a la vida hospitalaria sino aprender lo que es relacionarse y cómo explicar cómo explicar una noticia cómo explicar una muerte cómo comunicar cómo comunicar algo que salió bien muchas gracias Cande brillante bueno y damos paso ahora a la doctora también una amiga Virginia Viale integrante de la comisión de bioética de ética de bioética perdón del consejo que tuve el gusto de coordinar y bueno ella tiene una experiencia también invaluable y te dejamos Virgil para que nos des tu exposición gracias Doc ahí me parece que la doctora Viale tiene un inconveniente estamos tratando de solucionarlo si puede hablar el doctor Dain así vamos mientras tanto solucionando el inconveniente con la doctora Viale bueno bueno el doctor Viale era sin subestimar a nadie el plato fuerte pero bueno el orden de los factores no altera el producto así que lo vamos a dejar al doctor Dain que fue no ah y está Virginia bueno esperamos al doctor Dain entonces estoy con el celular sí pero se escucha bien ahora porque no sé qué pasó con el la función compartir del del zoom no se fue todo el el escritorio de abajo si podés hablar así se escucha perfecto le habrá llegado a Nicolás el zoom para que lo pueda compartir ahí ya lo estoy viendo por eso lo estás viendo bien si lo solucionas rápido decilo si no le damos paso al doctor Dain yo la tengo se me fue el escritorio de abajo yo ahora me veo en dos cámaras entonces me imagino que también qué pesadilla ahí estamos no sé si pudiste Nico porque es como muy importante el 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 powerpoint por eso dame unos minutos si no que hable el doctor Dain y yo no me llego por eso yo para que quede él como la presentación dame en 30 segundos si si esperamos un minutito bueno y creo vuelvo a repetir yo creo que es muy importante que a los a los PFO a los residentes se les explique en la carrera debería pero bueno ahora que tenemos el sexto año que es de PFO tendría que tener mucho que ver con lo humano y no debemos desaprovechar esa oportunidad porque después cuando nos largamos a la jungla a veces una buena comunicación como decía Candela vale mucho más que una buena atención y también una buena escritura a los fines de nuestra propia defensa también pero no es cuestión de ver el paciente como un enemigo ni tener una conducta defensiva sino hablar con sinceridad explicarle con términos entendibles y no querer lucirnos con cosas raras que el paciente no entiende y después consulta Google y nos resulta un boomer muchas veces por eso a un paciente y otra cosa tenerlo informado seguramente los expositores lo dirán pero la información al paciente es importante bueno Virginia no sé si ya está la foto creo no sé si Nico puede yo voy a intentar si no desde acá a ver no no me llevo nada todavía por eso no podés abrirlo estamos complicados hagamos como decíamos antes que hable el profesor Dain le demos tiempo Virginia dale dale que le llegue el material a Nico me parece bien Héctor bueno profesor Dain vamos a darle paso a su conferencia me da hasta miedo presentarlo porque usted es alguien que hemos respetado mucho en nuestra carrera yo me recibí con su materia así que bienvenido y estamos ansiosos por escucharlo gracias ahí ahí está ahí está se ve bien perfecto doctor bueno buenas tardes de nuevo les agradezco mucho la invitación para participar en este interesante simposio es un tema realmente que siempre me atrajo y creo que es una buena ocasión para poder compartir algunos conceptos con todos ustedes me parecieron muy interesantes las charlas anteriores que dan pie realmente para resaltar la importancia que tiene este tema en el año 2015 fui convocado a participar en la organización de la escuela de medicina de la universidad nacional de Villa María había que crear una carrera que no existía en ese momento y tuve la satisfacción de trabajar con un grupo en Villa María que nos permitió organizar una facultad de medicina allí pública y donde por primera vez creo que en función de lo que consultamos en esa época logramos introducir en el currículum de la carrera la materia relación médico-paciente de acuerdo a la compulsa que hicimos en esa época no había en la Argentina por lo menos nosotros no encontramos otra facultad de medicina pública que tuviera una materia sobre ese tema en segundo año y en tercer año este año ya salió la primera cohorte de la carrera seis años después por lo tanto hemos tenido la posibilidad de hacer una pequeña experiencia en la organización de la carrera y además me designaron a cargo de la cátedra de la cátedra nueva de relación médico-paciente y hace cinco años que yo dicto esa materia en Villa María a ver cuál es la relación cuál es la situación actual de la relación médico-paciente cuál es la la situación en el año dos mil veintiuno en primer lugar tenemos que tener en cuenta el ejercicio de la medicina está en crisis simplemente para resumir cuál es a nuestro modo de ver el origen y la médula de esa crisis en primer lugar en la identidad de los métodos y de los objetivos por ahí muchos médicos no tienen no tienen en claro qué significa ser médico es decir en la facultad nos enseñaron mucho de enfermedades pero casi nada de enfermos y uno tiene que aprender y a veces no lo logra nunca a ser médico durante la carrera durante el ejercicio de la profesión un poco efectiva en la promoción de la salud la medicina actual en eso creo que estamos todos de acuerdo es bastante escaso lo que se hace para promover la prevención hay una tendencia a negar al paciente como persona la relación médico-paciente uno de los objetivos fundamentales es rescatar al enfermo de ese negacionismo y ubicarlo de nuevo en su valor como persona conmueve problemas éticos todo lo que ustedes han estado diciendo de la violencia sanitaria tiene bastante que ver con esto y el ejercicio de la ética la comprensión de la ética todavía la tenemos bastante lejos de nuestra formación médica hay un notorio incremento de los costos y los riesgos no hay ninguna duda que la medicina cada vez es más cara y más peligrosa para la gente por si todo esto fuera poco nos agrega el nuevo ingrediente que es la pandemia la pandemia ha modificado sustancialmente el modo de ver y de ejercer la medicina y esto hay que tenerlo muy en claro vamos a hacer hincapié en esto en la segunda parte de la charla para poner de nuevo sobre el tapete lo que este fenómeno significó para nosotros como médicos y para la salud pública en general esto yo creo que es una aseveración que todavía sigue vigente yo cuando doy la primera clase en Villa María de la materia mía lo primero que le digo a los estudiantes es lo siguiente tengo más de 50 años de médico y a mí nunca me enseñaron a ser médico aprendí mucho de medicina aprendí mucho de enfermedades pero quizás no hubo esa enseñanza necesaria que es la que queríamos realmente cubrir con esta materia entonces ¿cómo aprendemos la relación médico-paciente? ¿qué nos queda ante esta falta de enseñanza? como estudiantes ya vimos que era muy poco yo cuando fui estudiante esto no figuraba por decirlo de una forma llamativa esto no figuraba ni en los etcétera de la carrera no nos enseñaban la relación médico-paciente también podemos aprenderla como médico es decir sobre la marcha esto no es fácil porque no todos tienen la capacidad de ser autodidactas en un tema tan complejo que se aprende viviendo pero también se aprende estudiando y comparando es decir como médicos son pocos los que tienen la suerte de poder formarse en la relación médico-paciente y aquí yo creo que hay que detenerse un segundo también aprendemos la relación médico-paciente cuando somos pacientes cuando los médicos nos transformamos en pacientes yo creo que recién ahí nos damos cuenta del significado del ser médico y del significado de las carencias formativas nuestras esta es una muy buena definición sintética y que llama a la reflexión vamos a intentar una definición de relación médico-paciente pero esta me pareció muy apropiada como homenaje a la síntesis ¿qué es la relación médico-paciente? es una confianza frente a una conciencia yo creo que está de más que les explique el contenido tremendo de estas pocas palabras pero creo insisto en esto que sintetiza bastante bien lo que queremos transmitir también podemos decir que la relación médico-paciente es el encuentro entre dos personas con necesidades complementarias una disminuida por su enfermedad la otra posee los recursos que atenuarán o harán desaparecer esa situación es decir esto ya nos está ubicando en los protagonistas de esta ecuación relación médico-paciente y en sus justos términos muy importante tenerlo claro es una relación comunicativa interacción comunicativa yo voy a dedicar gran parte de esta breve exposición al tema de la comunicación porque me parece que es el nudo crucial de la relación médico-paciente aprender a comunicar creo que ya ustedes lo dijeron en las charlas previas y esta comunicación debe ser aprendida es una relación social sin ninguna duda estamos haciendo relación social cuando nos metemos en la relación con el paciente está de más explicado y fundamentalmente constituye el acto central de la actividad clínica y es el escenario principal de la medicina yo insisto en este concepto porque creo que hay que destacarlo en toda su magnitud no es que sea importante la relación médico-paciente es muy importante más le digo creo a medida que más pasa el tiempo más me convenzo es la verdadera esencia del ejercicio de la medicina por lo tanto no podemos soslayar este tema en la relación médico-paciente se conjuga la filosofía y la medicina la filosofía como disciplina que nos permite comprender al mundo y la realidad y la medicina como ejercicio de una disciplina con una visión humanista y es una de las relaciones más antiguas que tiene la medicina el contenido de la relación médico-paciente tiene un alto componente ético y aquí empezamos a estudiar lo que es la ética y lo que es la deontología ya vamos a hacer hincapié en algunos principios básicos de esta verdadera ciencia que tan importante es conocer la relación médico-paciente es única es irrepetible es distinta para cada paciente y aún en el mismo paciente es distinta en cada situación con ese paciente por lo tanto esta relación para nosotros para los médicos es un desafío permanente irrenunciable e inagotable a la creatividad y eso es lo que hace atractiva la medicina y se preserva por las metas inalterables de la medicina la relación médico-paciente fue es y será hasta el fin de los tiempos no les quepa la menor duda haya que hacer los cambios que haya que hacer las adaptaciones que sean necesarias pero en última instancia la esencia de la relación médico-paciente permanecerá inalterable ¿Cuál es el modelo que tenemos vigente en la actualidad? Yo me voy a detener unos segundos en hacer una crítica esta crítica tiene un punto de vista personal seguramente pero yo no puedo evitar analizar el tipo de medicina que estamos viviendo yo sigo ejerciendo la medicina en mi consultorio y recojo permanentemente lo que los pacientes me cuentan de sus experiencias ¿Cuál es el modelo biomédico vigente en la actualidad? Obedece al siguiente principio el organismo humano es una máquina biológica que puede ser reparada con una orientación fragmentaria que sustrae a la persona de su medio social y ecológico yo creo lamentablemente que muchos médicos todavía siguen sosteniendo este principio y más creo se han formado de acuerdo a este principio es decir han llegado a creer que un ser humano es la suma de dos pulmones un corazón dos riñones un hígado un vaso etcétera y en la soledad es decir este es el principio que estamos manejando actualmente esta visión llamamos neoliberal la llamamos neoliberal porque es parte del sistema en el cual estamos viviendo en el sistema social y económico que estamos viviendo en esta visión neoliberal el médico es visto como un vendedor enemigo del paciente y el paciente es visto como un cliente comprador de servicios yo creo que en esta ecuación y en esta visión está gran parte de la latencia de la violencia sanitaria gran parte está casualmente en esta situación un premio nobel de economía llegó a decir lo siguiente la sola aplicación de las leyes de mercado hace a los enfermos más enfermos creo que esto es una muy buena reflexión acerca de los riesgos que impone este modelo socioeconómico cuando se lo aplica a ultranza en el ejercicio de la medicina ¿por qué? porque lo siguiente porque aumentan los errores médicos no voy a hacer hincapié ni profundizar en esto yo creo que está absolutamente tácito lo que significa aumentan los errores médicos y aumenta la diatrogenia viola los principios de la ética médica es decir nos alejamos del humanismo de la medicina y nos vamos saliendo de los confines de la ética tratando de meternos en los límites de lo utilitario facilita la participación de abogados Dios me libre y me guarde como diría un amigo mío que no que no intervengan los abogados incrementa el desarrollo tecnológico pero entre comillas cuando yo pongo desarrollo tecnológico entre comillas no me refiero a la tecnología que hace progresar sin duda la ciencia médica y que tantos beneficios depara sino a la tecnología utilizada mal con beneficios discutibles y que en última instancia se transforman en situaciones de diatrogenia de costos en la atención médica y de accidentes en el ejercicio de los estudios de diagnóstico por último favorece o promueve lo que se llama hoy la medicina gerenciada los que trabajan en instituciones privadas lo deben tener muy bien claro o en sociedades o en empresas porque lo que importa ahí más que el paciente es el capital y los intereses de los inversores esto lo que yo creo que resume bastante lo que este modelo neoliberal está sustrayendo en este momento la medicina como nosotros creemos que es me voy a permitir recomendarles este libro que está a la derecha que se llama los inventores de enfermedades de un periodista que es alemán que se especializó nada más que en investigar la medicina la difusión de la medicina el ejercicio de la medicina sin ser médico y en función de la experiencia recogida sacó este libro que me parece muy útil que lo lean los estudiantes y que lo lean los médicos por supuesto y ahí él saca algunas conclusiones que no es más que lo que acabo de decir la inducción al consumo el mercantilismo el individualismo la falta de solidaridad el deterioro de la escucha y la palabra y el absurdo de medicar las emociones y el duelo esto llega a tal punto y lo dice muy bien Blech en su libro que se llegan a inventar nuevas enfermedades así como lo escuchan a lo mejor algunos no sean nuevas y para algunos a lo mejor ni siquiera sean enfermedades pero fíjense yo les hice una lista muy rápido mientras preparaba esta charla de estos conceptos que pasaron a ser incorporados como enfermedades la menopausia masculina la vejez el niño inquieto y travieso el colesterol demasiado comilla alto la fatiga crónica la hipertensión comilla la timidez la infelicidad y el nacimiento todos estos eventos que son parte de la vida habitual pasan a ser enfermedades con qué objetivo vender más medicamentos no hay ninguna duda de eso por lo tanto pasamos a engrosar la legión de los nuevos enfermos es decir los nuevos consumidores de medicamentos en función de esto surge una nueva idea que es lo que pretendemos nosotros poner en práctica modestamente en la carrera de Villa María es decir una medicina humanística que hoy se denomina eubiatría es un buen término aprenderlo y saber de qué se trata la eubiatría debería ser la medicina del presente y ojalá sea la medicina del futuro ¿qué es la eubiatría? es una medicina integral con un enfoque fundamentalmente psicosomático psicológico genético y antropológico la neumotecnia estimados es pega pega la eubiatría en la nueva medicina pega para introducir una forma diferente de abordar esta profesión y a la vez pega nos pega nos pega un cachetazo porque de golpe nos vuelve a decir qué difícil es la medicina en la relación médico-paciente hay tres principios muy importantes que debemos recordar y tener en cuenta el de autonomía muy importante porque el paciente decide siempre en última instancia nunca hay que olvidarse de este poder del paciente el de beneficencia beneficencia lo que nos guía es obviamente provocar algo de bien en el prójimo en el paciente en este caso y somos los responsables de este acto y la justicia para lo cual en función de nuestro acto médico seremos juzgados por supuesto por la sociedad y por los instrumentos que la sociedad determine pero estos tres principios son obligatorios en la relación médico-paciente este es el modelo paternalista autoritario en cierta medida que gran parte de los médicos todavía siguen poniendo en vigencia ¿cuál es el modelo paternalista? el médico toma las decisiones y el paciente las acepta ese es el modelo este es un modelo que tiene muchos riesgos porque deja de lado lo que entendemos como autonomía del paciente y hoy no lo podemos aceptar sin reservas el modelo paternalista hay que ir modificándolo fíjense lo que significa la ética librado a la conciencia y lo que significa la deontología librado a las leyes en la ética orientada a lo bueno depende de la conciencia individual no es exigible para un grupo determinado y asienta en principios y valores morales esa es la ética del interior de uno de la conciencia en cambio la deontología está orientada al deber se basan normas y códigos esas normas rigen para un grupo determinado y se ubica entre la moral y el derecho yo creo que es muy importante tener en clave estos conceptos porque hacen en gran medida a la esencia del ejercicio de nuestra profesión de esa manera ya lo han dicho ustedes vamos a lograr prevenir juicios de mala praxis y de violencia sanitaria yo he tenido que ser perito muchas veces en juicios de mala praxis pero en general no recuerdo haber vivido experiencia de juicios de mala praxis consecutivos a una buena relación médico-paciente cuando esto existe difícilmente se constituya o se elabore un juicio de mala praxis y por supuesto difícilmente haya se haya gestado violencia sanitaria entonces en Villa María una de las primeras misiones que nos impusimos fue redefinir qué se entiende como médico fíjense uno le pregunta yo esa experiencia la hice en varios cursos preguntarle a los médicos recién recibidos qué significa ser médico qué es ser médico qué función tiene un médico y le resultó muy difícil definirlo yo creo que esta definición que elaboramos allí en Villa María creo que es bastante satisfactoria para lo que nosotros entendemos como médico fíjense las prioridades de la definición es alguien que ayuda cuida y acompaña fíjense cómo empezamos mientras busca y propone una solución científica para el problema enfermedad porque todavía no sabemos de esa persona respetando su autonomía en todas las instancias yo creo que esto disculpenme que insista pero me parece que es una definición adecuada para promoverla porque por un lado nos pone en el límite de nuestra limitación humana como en la condición humana propia y por otro lado nos pone también en el límite de lo que la ciencia significa en función de estas limitaciones requisitos del médico fíjense esta debería ser una de las primeras lecciones de la facultad de medicina generar confianza y fe parece mentira pero si no se generó esto todo lo que va a venir después va a estar en un andamiaje en deble escucha activa no basta con simular que escuchamos tenemos que demostrar que escuchamos ya lo vamos a referir a esto empatía es decir tratar de ubicarnos lo del otro tanto como sea posible confidencialidad los médicos somos tumbas de lo que los pacientes nos confían incluso con nuestros más íntimos allegados eso es el secreto médico que hay que respetar a rajatá intimidad nadie como los médicos puede acceder a los lugares más íntimos del cuerpo humano como persona extraña al paciente por lo tanto esto también hay que respetarlo y resguardarlo respeto en todas las situaciones respetar al prójimo respetar al humano que tenemos enfrente la relación médico-paciente es asimétrica aunque le suene desprolijo y antipático es así y se los voy a explicar ¿por qué? porque hay una natural desventaja y dependencia del paciente con respecto al médico y esto en muchas situaciones es conveniente la enfermedad pone un límite entre nuestra propia condición y ante la muerte y esto explica la necesidad de esa asimetría el enfermo es carente de firmeza o sea a priori ya hay una aparente situación de desventaja entre comillas o debilidad del paciente en esa relación asimétrica de poder en el mejor sentido de la palabra el médico tiene la capacidad de determinación sobre lo que le va a suceder al paciente esa es su cuota de poder pero debe ponerse en el lugar del paciente como primer paso para tratar de reducir en lo posible esa inevitable asimetría y ojo tener en cuenta esa asimetría no es desigualdad ni inequidad no te da un derecho especial ambos miembros poseen derechos y obligaciones no olvidar esta característica ambos merecen respeto autonomía justicia y confidencialidad y la asimetría no es una excusa para ocultar información o tomar decisiones por el paciente si nosotros aprendemos esto y lo ponemos en práctica entonces esa asimetría va a ser beneficiosa para una muy buena relación bueno y en la segunda parte de esta exposición yo elegí este tema yo doy 10 clases más o menos en Villa María pero elegí este tema porque me parece fundamental para que ustedes intuyan aprendan destaquen y se interioricen de lo que significa la relación médico-paciente está fundamentada la comunicación ¿qué es la comunicación? ¿es una ciencia? ¿se aprende? ¿se enseña? ¿se ejerce? ¿qué significa la comunicación? lo vamos a tomar como corresponde la comunicación es la manifestación más compleja y elevada en las relaciones humanas fíjense lo que estamos diciendo es algo tremendamente difícil aprender y muy difícil ejercitar y poner en marzo aprender a ser buenos comunicadores todos los seres humanos necesitamos comunicar no solamente los médicos ¿por qué? porque es una de las formas que tenemos para explicarnos el mundo y la realidad para intercambiar información entre los seres humanos para pedir y recibir ayuda para compartir ideas y para exponer diferencias la esencia del humanismo está en la comunicación nunca hay que olvidar esta característica la vamos a definir simplemente la comunicación como un fenómeno que significa transmitir información de una fuente emisora hacia una fuente receptora y es un proceso dinámico está en permanente cambio no está estático algunas definiciones más simples para que también fijen la idea hacer a otro partícipe de lo que uno tiene descubrir manifestar o hacer saber a alguien algo conversar tratar con otro corporalmente de palabra o por escrito transmitir señales mediante un código común entre un emisor y un receptor un proceso transaccional esto es como para corolario de lo que yo pretendo que ustedes entiendan como comunicación que seguramente ya conocen pero para destacarlo más todavía pero acá viene lo que yo quiero hacer hincapié esto no se improvisa no se puede aprender a los ponchazos ¿por qué? porque hay mucho de ciencia en la comunicación porque tiene carácter empírico y experimental porque aplica el procedimiento hipotético deductivo riguroso sistemático estandarizado y verificable es decir el método científico en acción estimados y conduce hacia una actitud cognitiva dialéctica y exploratoria ¿qué quiere decir? nos conduce a aprender aprendemos comunicándonos la comunicación médico-paciente es algo indelegable no lo puede hacer una enfermera no lo puede hacer un ayudante no lo puede hacer un socio es algo que tenemos que hacer nosotros mismos ¿cómo nos comunicamos en la relación médico-paciente? acá yo creo que descubrimos un mundo que tendríamos que a lo mejor haber descubierto mucho antes pero nunca es tarde en general los recursos de comunicación están en tres pilares el lenguaje el paralenguaje que no son las palabras como el lenguaje sino la forma que emitimos las palabras o sea el timbre y la intensidad de la voz y el movimiento los gestos si yo les diría a ustedes que elijan de los tres ¿cuál es el más importante en la relación médico-paciente? no lo voy a hacer ahora pero seguramente estoy intuyendo que la mayoría de ustedes va a elegir el número uno pero fíjense que esto ha sido estudiado científicamente y en la comunicación médico-paciente lo más importante estadísticamente hablando es el lenguaje corporal parece mentira son los gestos y las actitudes del médico las palabras es lo menos y la voz es bastante más que las palabras o sea fíjense la conclusión en una buena comunicación importa cómo me muevo cómo hablo y en mucho menor grado qué digo es decir hablamos del lenguaje propio de nuestra condición humana y como médico tenemos la obligación de manejarlo muy bien hasta sus últimas consecuencias el lenguaje es algo muy complejo en la condición humana pero es el más importante sistema que tenemos para comunicarlo y es lo que nos permite conocer el mundo y la realidad el lenguaje médico también tiene sus reglas por ejemplo evitar la jergafasia esto es muy común muy común los médicos tienden a hablar como médicos aún hablando con no médicos hay que evitar eso tratar de desproveerse del lenguaje médico cuando hablamos con el público o cuando hablamos con el paciente y la otra el otro error común creer que el que tenemos enfrente es un infradotado y le hablamos como si fuera un niño lo que se llama el infantilismo tampoco es bueno eso el lenguaje técnico es incomprensible para el paciente esto está estudiado estadísticamente en donde si no en Estados Unidos 13.000 palabras inaccesibles para la gente común se adquieren durante nuestro paso por la universidad es decir estamos contaminados permítanme decirlo así de un lenguaje que no llega la mayor parte de los veces a nuestro paciente pero no basta con las palabras la manera de hablar también es importante yo le dedico una clase a esto aunque les parezca mentira para enseñarle a los chicos del segundo año cuál es el modo correcto de emitir las palabras porque estamos asistiendo a una decadencia de la voz y del lenguaje cada vez se habla peor y cada vez se entiende menos lo que otros dicen de ahí surge lo que se denomina posodia discúlpenme si los sacudo con algunas palabras desconocidas pero esta me pareció muy buena es la forma de expresar y pronunciar las palabras no tiene nada que ver con lo que digo no tiene nada que ver con el significado de la palabra sino cómo lo digo es muy importante aprender a hablar como corresponde y ahí están los tres principios básicos la voz clara y pausada acentuación correcta y pausas apropiadas tenemos que reaprender a hablar por lo menos con nuestros pacientes no hablar entre dientes atropellando las palabras en voz baja y cambiante los primeros alumnos que yo tuve en este tema fueron mis propios hijos porque les tuve que confesar que yo no entendía lo que decían y a partir de ahí empezaron a mejorar por lo tanto no pierdan las esperanzas de que también la gente joven incorpore la prosodia en el vocabulario normal hablar mejor el órgano más importante para hablar bien en contra de lo que muchos creen es la lengua pero en la articulación de la palabra intervienen por lo menos cinco sectores diferentes y tienen que hacerlo en forma armónica si ustedes omiten alguno de ellos van a tener una mala articulación y por último vocalizar vocales y consonantes para que se puedan entender o sea resumiendo estimados resumiendo el modelo de la comunicación para hacer una supersíntesis empieza mirándonos sigue hablándonos y finaliza tocándonos yo creo yo creo que en esas tres acciones está gran parte de lo que significa en última instancia una relación médico-paciente las actitudes no verbales dicen más que la palabra ¿por qué? porque el paciente observa atentamente todos los movimientos que usted hace y todos los gestos que usted tiene es decir lo que se llama lo no verbal es involuntario a veces pero a veces es voluntario no hace falta hablar simplemente las miradas pueden ser suficientes no hace falta a veces ni siquiera mirar lamentablemente la actitud corporal la forma de mover las manos los brazos la forma de mirar y de reírse también puede transmitir el sentimiento y puede generar un colapso de una relación médico-paciente fíjese esta es una sola cara en dieciocho posturas diferentes fíjese hasta dónde llega los gestos pareciera que son dieciocho caras distintas y todo esto se logra simplemente con gestos con movimientos acá hacemos participar a las manos fíjese hasta dónde llega lo que significa la gestualidad y nosotros no lo tenemos en cuenta muchas veces cuando estamos frente a nuestro paciente por ejemplo esto todo lo que transmiten esas actitudes todo el significado que tienen frente a un paciente recordamos la postura mirar hacia arriba tocar objetos mirar el celular mirar el reloj la vestimenta nuestra desprolija un apretón de manos tocarse el cuello todas estas cosas a lo mejor uno hace en forma absolutamente inconsciente e involuntaria pero desde nuestra involuntariedad el paciente mira e interpreta una vez que se estableció la mirada una vez que se estableció la comunicación verbal ahí empieza el ejercicio en sí de la parte científica digamos que es el interrogatorio del paciente el interrogatorio es la puesta en marcha científicamente hablando de una comunicación en movimiento que pretende obtener información del paciente para poder ayudarlo esto es fundamental la libre expresión inicial yo siempre repito esto a los estudiantes dispensen 30 segundos sin interrumpir si es un minuto mejor sin interrumpir en la primera relación que tienen con un paciente sin interrumpir un minuto un minuto y medio algunos dicen tres minutos pero no los 18 segundos de promedio para la primera interrupción la primera pregunta tiene que venir después de un silencio casi obligatorio del médico escuchando no importa lo que no importa pero esa escucha atenta es crucial para poder edificar una buena relación el otro elemento importante que no tenemos que olvidar y sobre el cual me voy a permitir insistir a pesar de que me puedo ganar críticas de ustedes es lo que se llama la mala gracia lo que en términos populares significa la letra del médico esto no es una cuestión menor no es una cuestión menor presten atención a esto porque esto puede generar no solamente juicios de mala praxis lo he vivido sino también errores muy importantes en los farmacéuticos y en nuestros pacientes en Estados Unidos ya se hicieron estadísticas por supuesto la mala gracia la mala letra del médico cuesta la buena escritura no hace falta que seas un experto caligráfico de ninguna manera pero que lo que escribas para el paciente se pueda leer eso es lo que se pretende y lo que las consecuencias son ampliamente conocidas por todos no voy a insistir en esto pero creo que merece una atención mínima de nosotros conclusión por respecto a lo que consideramos una buena comunicación 10 reglas que ojalá puedan poner en práctica trato amable y respetuoso transparencia en el diálogo con el paciente y su familia escuchar atentamente sin emitir juicios de valor los médicos no somos jueces abstención de caer en contradicciones entre el decir y el hacer tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos tolerancia con límites en nuestra relación y con el paciente no somos serviles al paciente tratamos de poner un límite lenguaje claro afirmar la autoestima del paciente muy importante incentivar su participación en el manejo de su enfermedad fundamentar las indicaciones que le voy a dar tenemos que explicar y decir por qué hacemos esto recordar que no somos omnipotentes no hace falta que digan se me quemaron los libros no es una buena salida esa yo creo que no es una buena salida pero sí transmitir que la medicina como propia de una actividad humana tampoco es omnipotente y también tiene sus pequeños libros pequeños grandes libros la comunicación será mala si vos tomaste el modelo que yo expliqué inicialmente haciendo hincapié en lo orgánico y olvidándote de todas las otras condiciones que hacen al humanismo de esta persona y fundamentalmente cuando vos no tenés en cuenta que esa persona vive en un medio social que tiene una cultura que tiene una historia que tiene otros seres humanos que conviven con él si te olvidaste de estos principios tu comunicación no va a ser satisfactoria errores no identificarse no dar tiempo necesario para contestar hablar al mismo tiempo que el paciente yo la voy a enumerar simplemente porque todos saben a lo que me refiero no mirarlo pacientes que llegan a mí y me cuentan su experiencia con el doctor fulano y me dicen doctor no solo que no me revisó sino que no me miró fíjense hasta donde le llega la incomunicación no atender lo que me está diciendo e irse fuera de foco hacer preguntas automáticas sin sentido permanecer distante el examen físico desorganizado impaciencia agresión y no explicar o explicar poco esa sería la peor esperemos que cada vez haya menos médicos que caigan en esta situación que es altamente agresiva no desconectar el celular mientras estoy atendiendo a un paciente y para terminar permítanme dedicarle los últimos minutos a la nueva medicina que nos ha generado la pandemia tengo cinco minutos más ¿no es cierto? la nueva medicina que nos ha generado la pandemia hay un cambio profundo que yo creo que debemos tomar conciencia porque es muy importante que lo entendamos y que tratemos de adaptarnos a la nueva realidad y a las nuevas reglas ¿qué cambió? nos han introducido nuevos conceptos que antes eran desconocidos distancia social resguardo domiciliario cuarentena cuarentena todo esto es un vocabulario nuevo que lo estamos utilizando recién con esta pandemia nos cambió las conductas sociales y las relaciones interpersonales y la relación médico-paciente no escapa a este cambio por supuesto cambió el ejercicio de la medicina sin lugar a dudas y un desafío a la ciencia para muchos la ciencia como modelo disciplinario para muchos médicos incluso era un modelo inagotable un modelo que no tenía fisuras y un modelo casi infalible yo escuché a estudiantes de medicina y a médicos decir que la ciencia no se equivoca nunca bueno esto es un grosero error y si realmente faltaba algo para que aprendamos la limitación de esta idea lo estamos viviendo con la pandemia por primera vez estimados la ciencia se declara insuficiente incierta débil para afrontar el desafío de esta pandemia la enfermedad nos ha puesto frente a una situación también desconocida casi todo acerca de esta enfermedad todavía permanece en el ámbito del desconocimiento conocemos algunas cosas aprendimos muchas pero aún así todavía nos podemos decir que la conocemos totalmente ¿qué pasa cuando el distanciamiento es la norma? ¿qué pasa con la relación médico-paciente? ¿qué pasa cuando el acto médico se hace menos presencial y más digital? más consultas telefónicas más consultas por Zoom ¿qué pasa con esto? ¿cuál será el futuro de este modelo de relación? ¿cómo afecta la disminución del contacto físico con el paciente? la protección la barrera los guantes la escafandra todo esto que nos va alejando de ese contacto tan importante y que nos permitía conocer tantas cosas de esa persona es decir nos estamos volviendo aislacionistas egocéntricos sin contacto físico al que estábamos acostumbrados esto es lo que estamos viviendo hay que tomar conciencia de eso es decir nuestra vieja medicina hipocrática por la cual siempre luchamos y quisimos mejorar socialmente y humanamente hoy nos estamos encontrando con el comienzo de una medicina digital es decir lo que alguien definió como estamos asistiendo a la destrucción creativa de la medicina me parece muy feliz esto destrucción creativa porque estamos viendo parir un nuevo modelo de medicina pero ojo ojo sin renunciar a los conceptos fundamentales que son los que dijimos en la primera parte de esta charla o sea la soledad tiene que ser también manejada y tiene que tratar de ser evitada aprendemos de nuevo tenemos nuevos dilemas tenemos que aprender a enseñar de otra forma tenemos que aprender que estamos en un mundo diferente y tenemos que aprender a manejar otros conceptos ¿por qué? porque la especie humana está en crisis yo creo que por lo menos en mi vida en lo vivido hasta ahora no recuerdo haber vivido una experiencia como esta y por lo que uno habla con otra gente que ha vivido más tiempo tampoco lo han hecho para terminar ojo con esto este es el peligro que nos toca manejar como médicos y como personas lo que denominamos la infoxicación las noticias falsas y sensacionalistas la medicina no escapa a esto ojo con las fuentes de información fíjese lo que me encontré hace una semana rastreando por internet yo siempre consulto esta fuente que se llama Medscape en la publicación del 25 de octubre publica lo siguiente hace apenas una semana avalancha de publicaciones científicas sobre COVID-19 esto alteró los mecanismos de evaluación de las revistas científicas y contribuyó a difundir difundir información errónea acá tienen los ejemplos que saca Medscape Medscape 2.000 publicaciones por semana llama 11.000 en 6 meses British Medical Journal 80% de las publicaciones son de COVID-19 The Lancet 60% New England Journal 23% es decir los comités editoriales de las principales revistas médicas del mundo están acosados por la avalancha de publicaciones sometidas a su consideración estamos con el tiempo no sé quién regula sí doctor bueno entonces yo había dejado para tres minutos más porque uno por ahí en la relación médico-paciente que es una ecuación binaria apuesta todas las cartas a uno de los polos que es el paciente y nosotros los médicos ¿qué nos queda nosotros los médicos en la relación médico-paciente? fíjense ojo no hay que descuidarlo a esto por supuesto que lo importante es el paciente estamos totalmente de acuerdo pero nosotros en la medida que pretendamos seguir ayudando también tenemos nuestra importancia y el médico debe autopreservarse ¿cuál es el riesgo de enfermar ejerciendo la medicina? es bastante alto y en este modelo de medicina es cada vez mayor es lo que se denomina el el síndrome de desgaste seguramente muchos de ustedes lo han sufrido muchos de ustedes conocen colegas que también lo han sufrido esto es un riesgo permanente y cuando nosotros entramos en esta enfermedad ya no podemos ser útiles en nuestra función de médico por eso es muy importante tener en cuenta que hay un escudo protector que es invisible pero que hay que tenerlo presente pero ojo ojo con el grosor del escudo no debe ser tan grueso para evitar no debe ser debe ser lo suficientemente grueso para que no vivamos y muramos con la enfermedad de los pacientes pero a la vez lo suficientemente delgado para ser sensibles a los sufrimientos las necesidades y los sentimientos yo todavía después de más de 50 años de médico aún debo confesar que no logré de acuerdo a lo que yo aspiro a detectar o a palpar el grosor del escudo que yo manejo pero tengo en claro que tenemos que cuidarlo esto ya está publicado en las guías de prevención en nuestras guías del comité de protocolos de la comisión de protocolos lo hemos trabajado junto con todo el grupo del CERSA con el doctor Monaya y ya están en internet o sea que eso me exime de hacer comentarios al respecto porque lo pueden leer tranquilamente la gran enseñanza para terminar aprendemos a manejar la incertidumbre yo desde mi punto de vista creo que es la principal enseñanza que yo he recogido en esta pandemia aprender a manejar la incertidumbre una respuesta prudente no sé ¿por qué? porque el problema no es la ignorancia sino cuando aquel que ignorando que ignora cree que sabe bueno le agradezco mucho la atención que han tenido conmigo y si puedo responder a alguna de las preguntas que tengan ganas de hacer lo haré con mucho gusto y muchas gracias por haberme escuchado bueno muchas gracias doctor Daín realmente muy ilustrativo muy interesante una de las mejores charlas que he escuchado en los últimos tiempos y felicito felicito a usted muchas gracias el mayor de los respetos y felicito a la Universidad de Villa María por tener esto en la currícula realmente deberían imitar a todas las facultades de medicina y una sola cosita antes de dar lugar a la doctora Viale para que termine cuando usted hablaba del paralenguaje yo siempre me acuerdo un ejemplo que daba el doctor Paco Maglio que fue también un amigo y decía que había dos médicos que entraban a la terapia y uno decía buen día buen día cómo amanecieron y el otro entraba y decía buen día cómo amanecieron y miren con una coma y un gesto yo creo que es el mejor ejemplo del paralenguaje está bueno está bueno bueno doctora Viale pudo solucionar sus problemas técnicos le vamos a pedir que sea con el mayor de los respetos que sea rápido porque estamos muy avanzados en el horario ya creo que va a haber poco para la pregunta de todos modos bueno antes que nada gracias por la presentación agradecer al CERSA por haberme invitado a participar y a la audiencia que nos está escuchando a esta hora voy a tratar de ser si bien hay muchas diapositivas las vamos a pasar rápido porque en realidad las charlas que me precedieron fueron maravillosas súper completas me voy a invocar principalmente a la segunda parte de mi charla que en realidad es invitarnos a hacer un ejercicio para poder tomar conciencia pero bueno vamos a empezar en este tema que la verdad que creo que es un tema crucial en todos en todos los aspectos en todos los momentos con todos los pacientes colegas y todo y que va a ayudar mucho a prevenir el tema de la violencia y tenemos que hacer un cambio rotundo en muchas estructuras entonces la bioética aspectos bioéticos me tocó dar que aporta como ya sabemos las tres primeras diapos que van a ver son un tríptico que hizo el Ministerio de Salud y lo publicó un tríptico virtual la semana pasada que fue la semana provincial de la bioética donde en muchos hospitales se hicieron distintas actividades para hacer ver la bioética y qué trata la bioética es la anterior Nico bueno es una reflexión crítica acerca de la realidad usando principios y valores éticos aplicados a la salud a la enfermedad y a la vida ¿qué busca la bioética? la que sigue ahora sí reconocer y delimitar dificultades en las prácticas de prevención y atención de la salud concientizar sobre la responsabilidad social del personal sanitario responsabilidad social por un lado y responsabilidad que tenemos de estar en ese lugar y de utilizar nuestras palabras y gestos para comunicarnos como decía el doctor Dain garantizar derechos y acceso a la salud de las personas y promover el debate público de temas éticos sobre la vida y la ciencia pasamos ¿a quién beneficia esto? beneficia tanto a los equipos de salud al personal sanitario y a las personas que acceden a los sistemas de salud o sea la idea es pasemos beneficia al equipo de salud porque la idea es utilizar la bioética como una herramienta de todos los días los conceptos ¿para qué nos sirven para poder ordenar las reflexiones críticas? la bioética hace como un círculo entre el médico el paciente la familia la sociedad e incluso el medio ambiente seguimos para esto tenemos un marco teórico que podemos comenzar eso va a ser muy rápido porque no tengo tiempo de detenerme en cada detalle pero la bioética principialista como decía el bioticista español que dio gracia los principios de máximas y de mínimas de mínimas por lo menos no hacer daño y ser juntos y los principios de máximas si es posible hacer el bien beneficencia respetando y teniendo en cuenta la autonomía de los pacientes y esto es lo que nos convoca la bioética pasó de ser una relación médico-paciente pasó de ser vertical paternalista a ser una relación más horizontal tal cual como lo había descrito el doctor Dain si bien no es exactamente igual porque nosotros tenemos los conocimientos técnicos pero también tenemos el ejercicio de nuestro cuerpo y palabra que sirve para curar y oído que también muchas veces los pacientes vienen hablan nos cuentan y se van mejor y no hicimos mucho pero eso es cierto así que en este momento sí tener en cuenta la autonomía el consentimiento informado es nuestro el tema base de esto que no me voy a poner a hablar ahora de todo eso pero es lo más importante y el informe médico saber cómo darme las noticias y tener en cuenta los derechos de los pacientes seguimos 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 vamos a hacerlo más corto bueno ya lo dije esto también podemos seguir el objetivo más importante de esto tenemos que por un lado ordenar reflexiones por el otro lado saber entender dónde están los conflictos movilizas pero lo más importante es integrar todos los valores de los pacientes en lo posible con todos sus mátices para hacer una toma de decisiones informada y conjunta eso va a ser que la relación médico-paciente incluso familia sea una relación de confianza y es lo que más nos va a ayudar y a eliminar el tema de los juicios pasemos y el lucro práctico es usar la bioética como ya le había dicho como una herramienta cotidiana teniéndola en cuenta siempre desde el primer contacto con el paciente durante toda nuestra práctica y cuando vamos a comunicarnos seguimos y ahora voy a pasar varias bueno en el mundo ya sabemos ha cambiado todo entonces cambiaron incluso los sistemas de valores lo que era bueno por ejemplo en el abordaje de temas sexuales para mi abuela mis padres para mi hijo todo diferente así que tenemos que esto es algo dinámico que hay que ir cambiando y acomodando según las habilidades que se nos presentan ha cambiado la tecnología avanzado un montón nos ha enfrentado nuevos dilemas épicos como el uso de tecnología para prolongar la vida el uso de la fertilización in vitro nosotros ahora tenemos congelados embriones que según incluso la ley son personas desde el momento de la concepción que en 10 años van a poder ser desechados está bien más no estoy haciendo juicio de valor pero digo nos enfrentan a muchos dilemas muy importantes más allá de los cambios de de los diferentes valores de cada persona todos tenemos un sistema de valores diferentes y a veces acá hay que ponerlos y hacerlos compatibles a cambio de la medicina la sociedad y ni hablar después de estos dos años con la pandemia hacemos hacemos el consentimiento es el gran tema la idea es que tengamos en cuenta que no es el formulario de consentimiento lo que importa sino el consentimiento en sí el hecho el consentimiento informado es un proceso es un derecho del paciente y una obligación del médico y es un acto médico no lo tiene que hacer firmar la secretaria junto con los papeles de la obra social sin que los pacientes ni siquiera lo lea porque deja de tener valor entonces tenemos que usar este momento como proceso para aprender para poder dar la información obtener la información de la anamnesia del paciente explicarle que diagnóstico podemos estar sospechando que estudios complementarios podemos hacer para confirmar o no cuál es el tratamiento de primera elección cuáles son sus beneficios y sus riesgos qué otros alternativos si no hace el tratamiento qué pasa bien completito para que el paciente pueda tomar su decisión y la decisión que a veces no coincide con la nuestra hay que aclarar muchos puntos pero hay que respetar seguimos 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 bueno la información debe ser bien comprensible el doctor Blain habló perfectamente sobre esto tenemos que evitar usar palabras técnicas porque no no se entiende completa completa y adecuada no hace falta la microscopía electrónica del hepatocito lo que necesita saber el paciente para poder tomar una decisión y entender lo que tiene obviamente veraz y sin manipulación seguimos bueno este es el esquema de la relación debemos respetar la participación y fomentar la participación de los pacientes en la toma de decisiones una toma de decisión conjunta va a ser también que si el paciente conocía cuál era todo el panorama y él decidió esto difícilmente vaya a hacer juicio salvo que hayamos omitido cosas serias ofrecerles una información suficiente y adecuada tratar de confirmar la comprensión tratar de estimular las preguntas excluir posibilidades de engaños o manipulaciones darle tiempo para que el paciente medite esto es un proceso no hace falta que sea todo ya y ahora y después de eso obtener el formulario que es el papelito firmado pasamos y me interesa llegar a la segunda parte bueno recordemos que el consentimiento informado es un proceso seguimos que todo esto tiene un marco regulatorio por ley o sea además de que sea todo muy bonito está todo por ley o sea que hay que cumplirlo y las leyes hay que leerlas porque no sé el porcentaje de colegas que conoce por ejemplo la ley 26.529 que es la de derechos del paciente no conocerlo es como sentarse a jugar un juego sin conocer las reglas y vaya juego ¿no? seguimos seguimos bueno y los dilemas de la información el doctor también habló muy bien eso pero es es muy de estos tiempos uno es el tiempo de consulta cuando empezó a transformarse por un lado la parte pública que a veces la demanda es mucho más que la oferta de que podemos ir un médico para atender 50 pacientes que hay en la guardia no está bueno de todos modos con cada paciente hay que centrarse en cada paciente no salir a vaciar las salas de espera sino prestar atención y el debido respeto a cada uno y en la parte privada pasa que se maneja como una empresa eso ya lo refirió perfectamente bien también el doctor Daila entonces hay que tener cuidado nuestra praxis merece respeto también entonces está en cada uno de nosotros saber qué tiempo es el que le tenemos que dedicar por respeto al paciente y por respeto a que nuestra praxis sea buena y efectiva tratar de evitar usar el lenguaje técnico que muchas veces también es por el corto tiempo que tenemos y respetar diferencias culturales seguimos 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 bueno las éticas del diálogo tenemos un montón de cosas para ver pero estamos con poco tiempo y el doctor ya habló bastante el tema y las éticas de la responsabilidad vamos a seguir a la segunda parte seguimos bueno la idea es esperemos la idea ahora es la anterior por favor es los invito a hacer un ejercicio es un minutito tratar de conectarse con qué nos qué sentimientos emociones o estados de ánimo nos sugieren las imágenes que vamos a ver qué nos sugieren simplemente veamos y pensemos cómo me siento ahora con esta imagen esa es la idea para tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos con nuestro lenguaje para lenguaje y quinesis que hablaba el doctor y vamos a analizar de la misma forma que dice el doctor los elementos de la comunicación rápidamente pasamos y respiremos hondo y pensemos a qué nos remite qué sentimos distancia puede ser el gesto de los brazos seriedad seguimos la que sigue acá que nos produce a cada uno por un lado se ve angustia pero por el otro lado hay más calidez más acercamiento seguimos acá también qué vemos quizás distancia pierna y manos y brazos manos cruzadas está tirado para atrás seguimos acá también hay más calidez eso es lo otro una hay que cuidar el ambiente en el que damos un informe darlo en el pasillo en la puerta de la terapia con gente que entra y sale y dar informes de gravedad no es lo adecuado no es lo adecuado para el paciente principalmente para los familiares ni para nosotros no está bueno hay que buscar lugares donde se pueda hablar lo ideal también ya les voy a decir más adelante es tratar de interponer la menor cantidad de elementos posible entre el paciente y nosotros eso da idea de más compañía o acercamiento porque además de la historia clínica que tenemos adelante el paciente el paciente tiene una biografía mucho más amplia y tiene afectos y con el tema de la relación con los familiares también muchas veces con lo que le vamos a decir al paciente le va a cambiar la vida ya sé que la enfermedad no la producimos nosotros pero hasta que no tiene el nombre del diagnóstico la vida del paciente sigue y sigue y sigue va le duele más o menos pero siguen los proyectos sigue más o menos igual pero cuando le damos el diagnóstico en un segundo se cambió todo seguimos bueno acá hay otra imagen no sé qué produce ahí está escuchando seguimos y acá viene en este libro hay un capítulo que dice sé impecable con tus palabras y realmente casi es nuestra obligación como profesión no el doctor le dio todos los condimentos a eso perfectamente explicado fue un placer doctor realmente pero esto es sumamente importante sé impecable con tus palabras y ya vamos a ver por qué seguimos el lenguaje que manejamos en el momento que lo manejamos después es transformacional por sí mismo tiene la capacidad de afectar emociones y estados de ánimo del paciente incluso los proyectos la vida futura del paciente o del familiar algunas palabras producen conexiones directas con mundos emocionales e íntimos e interferibles de los pacientes nosotros le podemos decir palabras y en ese momento se le derrumba un mundo y tiene que comenzar a elaborar el duelo de sus proyectos y de la vida que tenía pensada su cabeza quizás empieza con todos los pasos de los duelos lo primero va a decir no lo que me está diciendo no tiene que haber un error esto no puede ser cierto que me pase después se puede enojar después se puede entonces por ahí las preguntas que nos hacen no tienen nada que ver nosotros yo hago una anatología y es muy común dar el informe de un prematuro y que después de decirle todas las cosas de gravedad el padre y la única pregunta que le quedó que quizás fue la que se acordó que traía y cuánto pesa porque tiene un lío adentro porque se le mueven emociones entonces tenemos como profesionales que saber ver eso y dar el tiempo y el acompañamiento sigamos vamos a hacer el mismo ejercicio veamos que nos despierta esto solidaridad tolerancia amor libertad esperanza amar futuro con qué estado de ánimo estamos cuando leemos pensemos conectemos con eso con qué estado de ánimo nos conecta eso qué emociones nos generan generosidad empatía hacemos la que sigue gravedad mal pronóstico muerte amputación cáncer soledad dolor sufrimiento qué nos produce adentro a nosotros a cada uno con qué estado de ánimo estamos ahora qué emoción nos trae seguimos entonces tenemos que saber que tenemos en la mano un arma con las palabras que decimos y la forma en que las decimos y las contenemos y eso es una responsabilidad muy grande porque además de eso tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos como dijo el doctor no estamos formados en esto entonces es responsabilidad nuestra ir formándonos y me alegra que en la universidad de Villa María esté trabajando estos temas de esta forma de verdad que felicitaciones ojalá se cambien las currículas en las universidades de aquí para poder contar con estos elementos que son sumamente importantes seguimos entonces hay que saber elegir muy bien las palabras que vamos a usar las formas que las vamos a usar seguimos para que aunque sean terribles las palabras podamos llegar a contener a la persona que está escuchando eso acerca de su vida su biografía o acerca de algún familiar o aspecto muy querido seguimos por otro lado tenemos ya vimos el emisor el lengua el mensaje y el paciente yo voy a poner en tensión la palabra paciente los que están con el tema del género como termine en esta haría todo bien pero yo voy a poner en tensión paciente y le decimos a una persona que viene a cuidar ayuda le decimos paciente y la sentamos a esperar como dijo el doctor la sentamos a esperar y espera lo que a nosotros nos parezca porque estamos ocupados porque hay una urgencia porque le da por lo que sea tenemos que empezar a manejar un poquito mejor esos tiempos por otro lado es una persona en este momento en algunos servicios de salud le dicen usuario me parece sumamente frío pero es una persona tiene un nombre que además de un nombre tiene una biografía es hermano padre madre hija abuelo tiene un sistema de valores propios tiene un problema y se supone que nosotros tenemos los conocimientos para ayudarlo en eso por eso consulta y busca ayuda pero es una persona no tenemos que perder de vista eso seguimos de nuevo vamos a ver qué nos produce qué nos produce ver esta familia que parece feliz cuidada seguimos seguimos qué nos produce ver esto hasta me duele a mí seguimos esto otro nos va cambiando el estado de ánimo se dan cuenta cómo va cambiando el estado de ánimo el bebé que nace bien vigoroso agarra el médico seguimos estos dos papás que están en contacto con su bebé miren la cara de esos papás increíble el contacto con el familiar ustedes creo que no sé si incluso me incluyo llegamos a comprender el daño que ha hecho el tema del COVID en estos últimos dos años las muertes solitarias los pacientes que no los conocemos no los vemos y en el mejor de los pasos era por videollamadas seguimos y lo mismo este paciente esta situación así que hay que pedir permiso por el tema de la confidencialidad entonces seguimos ya estoy terminando la idea es que podamos llegar a una relación así tranquila amigable ojalá con el país se quede atrás pero sobre todo esa calidez y acercamiento que hace no es necesario que sea sensiblería lo que quise hacer ahora no es eso simplemente que nos demos cuenta como a un paciente que ve el emisor escucha esas palabras se le va cambiando las emociones y los estados de ánimo para que podamos comprender la responsabilidad de nuestro lugar y de nuestra praxis en la comunicación para tratar de entretener cada uno ver cómo puede hacer eso mejor y por el otro lado saber que lo que le decimos puede estar cambiándole toda la vida al paciente entonces tener cuidado con eso me encanta todo lo del doctor Dain de tener que cuidar acompañar mientras buscamos el diagnóstico la definición de médico seguimos y ya estamos terminando entonces la idea de usar la bioética como una herramienta para abordar nuestra praxis es mejorar la relación médico-paciente familia y sociedad mejorar la calidad de la toma de decisiones buscar desde la multidisciplina y pluralidad incluyendo los valores de los pacientes y tratar de ser prudentes porque nos toca una situación difícil generalmente o sea tomar decisiones racionales en condiciones inciertas y en el momento oportuno terrible responsabilidad también por eso el tema de saber manejar las incertidumbres me pareció genial y tratar de buscar los valores de los cursos intermedios para lesionar lo mínimamente posible los valores un poco seguimos y creo que ya estamos entonces conozca todas las teorías domine todas las técnicas pero tocar un alma humana sea apenas otro alma humana les dejo eso y ya estamos muchísimas gracias a todos muchas gracias Virginia realmente muy interesante y bueno yo de mi parte estoy imaginando la diapositiva que no pasaste creo que muy complementario todo el problema que te vendieron toda la mercadería te tocó cerrar el kiosco pero pero muy 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 bueno y muy bueno los cuatro se sirvió y muchísimo la verdad una capacidad de síntesis tremenda bueno hay mil felicitaciones en los chats debido al tiempo yo diría aparte fue todo información no es un tema que dé para preguntas sino para acotaciones pero si no sé si el doctor Oviedo quiere que demos lugar a dos preguntas o dos y que sean respuestas cortas para cumplir con él lo único que veo yo en los mensajes es excelente todo no tanta pregunta pero no sé si quieren y les parece y si no damos por cerrado si quieren que demos lugar a dos preguntar si estaba viendo el chat Mario como vos decías y hay solo felicitaciones y salud es un tema que da más para comentar que para preguntar tal vez exacto exacto gracias a todos los expositores me voy a mostrar una realidad presente que muchos no perciben realmente yo que me me dedico a este tema me quedé impactado aprendí muchísimo el test bueno Carlos Amidey fue un precursor en esto Candela nos dio un testimonio que a mí me enorgullece bueno el doctor Dain como siempre le digo doctor que disfruté más esto que su charla de infectología donde aprendía lo otro que era muy bueno pero y bueno y este cierre de Virginia complementando todo te dejo Héctor entonces para que como como presidente de este de este foro de este Ateneo para que nos saludes y cierres y no sé si querés una palabra gracias a todos claro agradecerles a todos realmente a los a los expositores y a los participantes por haber estado acá con nosotros decirles a todos que esta charla va a quedar grabada para el canal de YouTube del Consejo así que si alguien la quiere recomendar o ofrecerse a alguien la charla va a estar disponible para que cualquiera la oiga la pueda repasar nosotros mismos incluso y en nombre de la Junta Directiva del Consejo de Médicos su presidente el doctor de León el mío propio y los demás integrantes muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias gracias a todos gracias 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 gracias